Este martes 4 de agosto comenzamos nuevamente con las actividades, después de varios meses de estar inactivos. Y bueno, ahora con el protocolo de la Senada, de verdad, que nosotros estamos afiliados a la Confederación Uruguaya Karate, que es la rectora de nuestro deporte. Y bueno, ahora sí, oficialmente ya comenzando la actividad. Bien, ¿estos meses cómo fueron, estos meses de karate? Y bueno, en estos meses aprovechamos a hacer un poco de karate virtual también, de no perder el contacto con nuestros alumnos. Una manera de estar en contacto y bueno, que al menos se estuviera practicando lo que se pudiera cada uno en su casa. Y bueno, reactivando también en las redes y poniendo material y de alguna u otra manera poder estar en movimiento. Bien, obviamente también tratando de estar en forma, de no perder esa forma que se venía desarrollando para después seguir cuando en este caso se diera la reactivación. Exactamente, fueron varios meses y obviamente ahora todos los chicos y los grandes que están volviendo, claro, se encuentran con que después de un karate se siente, ¿verdad? Obviamente fueron cuatro meses, pero bueno, de a poquito vamos a volver otra vez al nivel físico que cada uno tenía. Bien, ¿las clases dónde se están haciendo, Julio? Nosotros estamos en el barrio Las Marías, en calle Saturno, casi Ferreira del Dunate, donde ahí tenemos nuestro dollo, nuestra academia propia, ya desde hace tres años que estamos funcionando ahí. Veintiuno que estamos trabajando en el departamento de Maldonado y más de treinta en la actividad. Bien, ¿martes y jueves y en qué horario? Martes y jueves, dieciocho treinta, diecinueve treinta a los niños, de cuatro a once años, de veinte a veintiuna horas también martes y jueves, adolescentes y adultos. Y bueno, damos siempre una clase de prueba gratis para todos los que quieran acercarse, ver y conocer un poco más de lo que es el karate. Bien, evidentemente que esta paralización de actividades que hubo, no sé cómo fue en el tema del panorama de la concurrencia ahora presencial, se han sumado más alumnos, se han restado algunos, algunos se han dejado la actividad. Indudablemente que, como en todos los rubros, esto va encadenado con la actividad laboral general y la recesión general que hay, es indudable que va a costar. Ya lo tenemos asumido que este año va a continuar difícil, pero bueno, esperemos que de a poquito se puedan ir reintegrando. Bien, aquellos que estén interesados, de pronto que digan, bueno, quiero hacer karate, quiero ingresar a la escuela, ¿cómo pueden hacer? Bueno, el teléfono de contacto es el celular 094 29 16 30, después tenemos la página web que es escuelayotocan.com y estamos en las redes sociales, también permanentemente poniendo información y para estar en contacto.